Si te perdiste de algo, te cuento el fin de semana en un minuto. Espectacular victoria del Inter Miami de Josef Martínez en los penales ante el Dallas, golazo y doblete de Messi. A Josef Martínez lo reventaron a patadas. Eric Ramírez marcó su primer gol con Atlético Nacional Penal para el empate ante el Deportivo Cali. Kevin Kelsey le marcó un buen gol nada más y nada menos que al Tottenham en el partido amistoso. Christian Cáceres jugó los 90 minutos en el Toulouse en victoria ante la Roma 2-1. El vino tinto apunta titular en la Liga Francesa. Jefferson Soteldo vuelve al santo tras la de vinculación del técnico Pablo Turra. Este lunes comienzan a trabajar con el nuevo entrenador, el uruguayo Diego Aguirre. Salomón Rondón, ante una posible nueva oportunidad, Lucas Beltrán podría ser transferido a la Fiorentina. Mariano Spickmayer nos regaló este golazo en Finlandia. El vino tinto del fútbol de playa se marcó este golazo en la victoria ante Argentina. El cuerpo técnico del Bocha Batista perdió un componente. Renunció al asistente técnico del vino tinto sub-15, Hugo Sabarese. Sin embargo, Bocha Batista suma un interesante valor para su equipo de trabajo. Osvaldo Vizcarondo será el nuevo técnico de la Sub-17 después que termine el Mundial en noviembre.